muy bien hola chicos a hoy estoy en el parque con mi hija y voy a hablar un poquito sobre el parque de valencia aunque cada parque es diferente pues estoy aquí en este parque como veis allá veis una mesa de ping-pong bueno varias mesas de ping-pong esto es la grada aquí mi hija está jugando y tenéis a ver hay mesas de ping-pong bancos aquí hay plantas aquí está la fuente el agua allá está la zona de juego bueno allí está la zona de juego para niños esto es un grafiti bueno me gusta pero aunque hay muchas personas que no le gustan los grafitis bueno mi hija está explorando un poco el parque le gusta la las palomas los pájaros los gatos los perros siempre juega como veis este parque me gusta porque están está limpio y estaba desordenado por ejemplo aquí tenéis una planta una decoración y aquí un banco aquí tenéis otra zona de juegos un segundo muy bien aquí hay otra zona de juego para niños este es un poco más grande como veis pues en esta zona los niños pues suben pero suben por esta escalera aunque esto es para niños más más grandes no está llorando porque quiere subir y caminar por por aquí pero es peligroso para ella porque estos son para niños de cuatro años cinco años seis años y ella solamente tiene casi tiene un año y diría diez meses diez diez once meses perdona bueno esto es valencia este es el parque de valencia y como veis hace un buen día el cielo está despejado hay sol no hace mucho frío hay poca gente hoy es el día de los reyes lo que significa que es el día de los niños donde los niños reciben regalos de sus padres y el día de los reyes es muy muy importante en españa porque es más importante que navidad sinceramente sinceramente bueno yo soy de perú pero vivo aquí en españa y para mí no es importante el día de los reyes porque no es mi no es la tradición que no es nuestro nuestra tradición entonces no lo celebramos pero para mucha gente de españa sí que es muy importante aquí tenéis la zona de judea de para hacer ejercicio aquí tenemos una dos tres cuatro bueno tres perdona esto para hacer ejercicio eso también y el otro también aquí por ejemplo tenéis la basura este es un tacho de basura donde podéis botar todo por ejemplo si bebéis coca cola podéis botar vuestra lata aquí o cosas que no no vayáis usar no vayáis a usar ok y qué más bueno sinceramente no soy muy bueno hablando pero hago lo que puedo y lo hago de la forma más natural así que aquí veis por ejemplo plantas me gustan las plantas porque están bien decoradas cortadas y hay muchas plantas y como veis es bueno a veces llevar a tu hija tu hijo al parque especialmente cuando no hay mucha gente porque tiene la libertad de correr y disfrutar y hoy en día es mejor llevar a tu hijo en un parque donde no haya mucha gente por el tema del coronavirus aquí vemos dos pichones Algelí ven dos pichones son de color gris y me gustan porque son muy son muy bonitos a mi hija también le gusta los pichones mira 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 arriba mira 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 ahí aquí ven 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 mira ahí está arriba lo ves ahí no aquí 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 mira ahí ahí ah no no lo puede ver ahora sí que lo veo ahleton bird bird jejeje bird bueno eh mi hija habla dos idiomas inglés y español a veces dice agua y otras veces pues dice nose head Y va a ser una niña bilingüe Porque le voy a enseñar español Le estoy enseñando español Y su madre inglés Y es bueno para los niños Que le hablen en los dos idiomas Me gusta mucho la mesa de ping pong Porque Pienso que es divertido Y hay competitividad Entonces, esto es una net Pero normalmente las nets son de tela En este caso esto es de metal Bueno, aún así es divertida Esta mesa es divertida Así que también tenéis Coches alrededores Para los alrededores Coche rojo Coche gris ¿Y qué más? Ven, Ángelí Ángelí, ¿vamos? Estoy llamando a mi hija Vamos, ven Pues aquí mi hija Está caminando conmigo por el parque De esa forma también Os muestro un poco Como es el parque en Valencia España La mayoría son así, sinceramente Pues aquí tenemos una Esto pues Yo Este es el grifo Donde si presionáis sale agua Normalmente Cuando recién llegué aquí Pues estaba sorprendido No sorprendido Pero Un poco Curioso Porque la gente viene Y puede beber agua Esta agua es Potable Diría yo Así que yo siempre He bebido esta agua Después de jugar al fútbol De jugar al ping-pong O de hacer Algún deporte Allá está la zona de parking Esas rejillas verdes Que Si nos acercamos un poco Un segundo Ven Ven, preciosa Ven Cuidado Ten cuidado, mi amor No te caigas Ah Pues Si por aquí miráis Esta zona es la zona de parking Pues es privada Como veis Allá veis un coche Que está bajando Pues es una zona de parking privada Y veis como se abren las puertas Y a continuación El coche Entra Y Pues Supongo que va a aparcar O no sé, sinceramente Pues allá vemos el Camión de basura Es el camión que se lleva toda la basura Ángelí Ven por aquí Ey Ángelí Ven Bueno Ven No, 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 no Ah, mi hija le gusta correr Lo siento chicos Ah Por aquí tenemos Esto es el Un contenedor de ropa Pues aquí dice Deposite en bolses Tancates Gracias Está en Valenciano Ángelí Ven No, 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 no No, 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 no Ajá No Sí, esto es la Los contenedores de ropa Pues aquí viene la gente Y Pues La ropa que no Usen Pues lo Lo ponen aquí Y está en Valenciano Y está en Valenciano Normalmente casi Todo está en Valenciano Y en Español Porque aquí en Valencia Se habla Valenciano Y ¿Qué más? Pues ese es el parque Me gusta El parque es amplio Y tiene dos zonas de juego Una allí Y la otra allí La de allí es para los Niños de cinco Cuatro años Seis años De cuatro años para arriba Diría yo Y la de aquí Este Para De tres años para arriba Y Pues está muy bonito Hoy Pues hace buen tiempo Y Recomiendo a todos salir Y disfrutar del tiempo Caminar un poco Alejaros un poco del ordenador Y Escuchar música O hacer cosas que Que no tengan que ver con El Ordenador O el móvil Porque a veces Estar pegado Mucho al móvil Pues Te hace daño a los ojos O O Te duele la cabeza Entonces Está bien Pues salir A pasar A despejar O sea Aquí vemos una madre Llevando a su hijo también A Al parque Aquí vemos Amiga A una persona Pasiendo su perro Y Y las casas Como veis Las casas Aquí en España Son apartamentos Hay Muchos apartamentos Aquí Como veis Estas son las Las zonas Las casas No está mal Es un buen lugar Para vivir Es barato No es caro Esta zona De Conde Torrefiel O Esta zona Cerca del parque Pues Está bien Para vivir Barato Y Bueno Ahora lo que estoy buscando Son petarlos Para Poder reventar Unos pocos Unos pocos En el descampado El descampado Es una zona Abierta Donde No hay No hay Personas O cosas Y Pues ahí Tranquilamente Puedes reventar Petardos 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 es de Fireworks Aquí vemos Un perro Ladrando Árboles Muy bien chicos Me despido Y Que paséis Un buen día Gracias